El 19 de marzo de 1978 se produce un horror histórico en el fútbol argentino. En la lista presentada por el DPS César Luis Menotti para el Mundial de Argentina 1978, queda fuera Diego Armando Maradona. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, estamos al aire. Bueno, señoras y señores, llegó el gran desafío. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Como ustedes podrán ver, estamos a unos 20 metros de un pequeño arco. Esta es la primera estación. Primera estación donde vamos a jugar con tres tiros cada uno. Aquel que convierta mayor cantidad de goles va a ganar. Y el que gana va a responder una pregunta fácil. Y el que pierda, va a responder la pregunta difícil. Vamos a arrancar con esta etapa uno, arquito muy chiquito. de uno por cero cincuenta. Uno por cero cincuenta. Arranca Denis. El patito dijo que arranque el goleador. Momento. ¿Te interesa saber el tema de la pregunta? Sí. Fundamental. Etapa uno diría botines, es el título de la pregunta. Botines, botineras, botineros, todos los derivados de la palabra botines. Ustedes se imaginarán. Arranca Denis. Allá tengo los árbitros. Vana y a la vela. Ahí está, Denis. Elástica. Ancho y afuera. Ancho y afuera. Metele vos, patito. Uno cada uno, ¿no? Uno cada uno, uno cada uno. Ahí viene el pato. Dale, dale, dale. Ahí está, vistele. Ahí va el patito. Apenas Sancho y afuera. Apenas Sancho y afuera. Va con Denis. Está heroico. Cara, despreocupado Denis. Ahí va para afuera, afuera, afuera. ¡Va! Relatalo, Rufler, relatalo. Mirá, patito, ahí va. Ahí viene, ahí viene. Pará, pará una cosa. Dame, Dani, dámela. Le toca al patito. ¿Con cuál? ¿Con esa? Anda pateando mientras yo le explico a la gente. Si empatan y no hay coso, va la pregunta difícil para los dos, ¿eh? Atención. Ahí, 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 ahí. Sí. ¡Oh, se asentó el empate, patito! Atención. Último tiro. Si no convierte Denis acá, tendrá que responder la pregunta difícil sobre botines, botinera, botinero, botincito, botincheli. Lo que venga. Tú puedes, Denis. Bueno, a ver, por el empate, tracó al urso, sí. Ahí va, Denis, 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 Denis. No, 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 fuera. Este es más que Denis, es Roberto Carlos. Le pego por el palo. No hay posibilidad, ya ganó el pato. Ya ganó el pato. Vengan los dos acá. Salud. Pregunta fácil para el pato con este título de botines. ¿Quién fue el jugador que más te hizo sentir los botines en la calle? Bien chico. ¿Con el tiempo? Es bien reciente la pregunta. Es bien reciente. Ese fue hasta ahora el que te hizo sentir más duro. Sí. Muy bien. Y ahora sí, lo lamento. ¿Te gustan las complicadas? Pero es muy difícil, oigo. Sí, es muy difícil. No pa' le decís paso, le aclaro. ¿Cuál fue la botinera que más te hizo jugar fuera de la cancha? ¡Otra, bravo! ¡Ah! ¡Qué grande! Muy bien. No olvidiste la pregunta más o menos. Tengo otra acá. O las que ando dando vueltas. ¿Cuál te gusta? Tu señora no escucha. Cortame la cámara que no escuche. Entre nosotros. Te estás mirando porque siempre has ruido despacito. No. Increíble. Bueno. Larguen ahora. No se nos están entusiasmando con la pelota. Vamos que seguimos avanzando. Vení, Gustavo. Vení. ¿Ganamos dentro? ¿Vamos a ganar dentro? Ahora, 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 ahora. ¡Opa! Ahora cambia la pelota. ¡Eh! No sé. ¿A qué le digan? Mira. La chiquita. Mirá. El tenis. Hasta ahora se la bancó. Bueno. ¿Quién a querer arrancar? Ahora va a arrancar el pato. Ahora arranca el pato. Con la del tenis o algo es imposible eso. No. ¿Qué va a ser imposible? Vale, vamos. Vamos, Patito, eh. Vamos, Patito. Van a ver ahí, por favor. Somos las boy girls. La única. No vale tirar la pisadita. Como sea. ¿Pisadita también? La pelota. No, pisadita no vale. Pisadita no vale. Pisadita es muy fácil. Pisadita es fácil. Tema de esta etapa número dos, la tarjeta. Tarjeta roja, tarjeta de crédito, tarjeta amarilla, tarjeta adentro-fuera de la cancha. Puede ser adentro, puede ser afuera. Ustedes van a seguir su futuro si les toca la fácil o la difícil. Si va la pisadita me parece que va más fácil pisadita. No, no, pisadita no. Va. A puntín, eh, mirá. ¡Ah! No, no. ¡Ponele quizá, pebe! Tíramela, Ana, tíramela. Desvíenla a la izquierda. Tíramela, Pablo, tíramela. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uy, uy, 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 uy. Muy bien. Por ahora, señora, señor, uno, uno, nada. Pato, ay, 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 apenas. Momento. Pato, si vas a mirar a Anavela así no le van a mocar nada. Claro, no le van a mocar nada. Te vas a equivocar de arco. Erró dos, Pato, ¿no? Erró dos. ¿Vení? Momento. Pará. Estamos ante el último tiro. Hay que decir que si empatan, recuerdo, va la pregunta difícil para los dos. Ahí va el patista. Tarjeta roja para el pato, que ya tiene que responder la difícil, porque al sumo, empato pierde, o sea que... Pero Veli puede safar. Vos podés safar, Veli, si la metés. Vamos, entra agua. Pero, che, ¿cómo no tiene la habilidad para hacer así, loco? Pará, pará. Momento. El arco es más chiquito, ¿eh? Eh, se va achicando, todo esto se va achicando. Cuando voy al arco, voy después. Y encima en el otro arco, acá es jagódico. Estapa número dos. Vamos a hacerle, vamos a regalar la fácil para los dos. ¿Alguna vez mereciste la tarjeta roja y safaste? ¿Sentiste que te salvó la vida el árbitro? Sí, pero igual me la sacaron, en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Fue con Old Boys en cancha Old Boys. O sea que no tiene que hacer en la primera. Sí, tenía amarilla y se fue la pelota y la patié lejos. Lejos. Y me perdonaron. Te perdonaron. Y después, punto, adentro, te vacunaron. Muy bien. ¿Ven? ¿Ven? Con un par de choques... Ya sabes que vas a chocar. Ahí te armás un poquito mejor. Estamos con los defensores a un poder alto. Sí, hay que prepararse. Hay que avisa un poquito. Hay que prepararse. Bueno, y ahora sí. Música. Ahí. Pum, 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 pum. Pregunta difícil. ¿Qué hay que empatar? Ah, los dos eran. A ver si quedó. Los dos tienen que contestar si empataron. ¿Alguna vez, fuera de la cancha, una novia te sacó la tarjeta roja? ¡Saca la tarjeta roja! No, nunca. ¡Qué grande pati! Muy bien. Pero una amarilla casi anaranjada, ¿no? La amarilla anaranjada me la sacó mil veces. Acumuló la quinta amarilla y no puedo jugar. Momento. La azul, sí, sí. Se sacaban siete minutos. Volvemos a la pregunta fácil. ¿Alguna vez mereciste que te saquen la roja? Cuando fue amarilla anaranjada. ¿Nunca? ¿Fuera de la cancha, nunca? Muy bien. Está jugando ahí el reglamento, ¿eh? Me da como camino. Menos. Menos. Nunca te sacaron la... Veo que hay un cierto temor hacia tu esposa que nos está mirando. Un beso, nos vamos a cuidar. ¡Pega! ¡Te pega! Ahora, si te pega tu esposa a botas, todos los hombres muertos. Sí, dentro de cancha... Bueno, señoras y señores, vamos adelantando y a medida que nos vamos acercando, las dificultades... Mirá la cara, mirá la cara. Eso no es una vergüenza, eso es un... ¡Ah, güey! ¿Cuál será la pelota con la que tengamos que patear? Una naranja. Y acá ha llegado. Gol. No, no, no podés. Acá van los dos derechos de la índice. Y si la meta salimos todos los... ¿Qué tienen con la mano, pobre chico? Uy, le digo. Ahí la pisa y la plaza. Arranca, viene el palo de gol. Exactamente. Esta es como esa que te quedó. Mirá, ya me tiré. No, es imposible. ¿Puedes decir que es imposible? Esta pisadita, pato, esta pisadita. Pisadita, pisadita. Sí, sí, sí. ¡Qué lástima! Momento. Esta, vamos por aproximación. Hasta ahora la más aproximada fue la del patito. Sí, sí. Este es el que gana aproximación, porque va a ser difícil meterlo. A ver ahí. Uy, se la jugó, Denny, atención. Ojo la caída. Mayor aproximación, ¿eh? Mayor aproximación. Me dice Ivana, que está como árbitro ahí. Trae, le manda un teléfono. Manda un teléfono. Trae, le savo, Denny. Trae, le savo, pero me cae simpánico. Con teléfono. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ganó. Impresionante. No quieren saber. No le pregunten a nadie. Atención, Denny. ¿Cómo viene la cosa, eh? Le tengo fe en esto, Denny. Que trae cualur, sí. Atención, atención. Gol, gol. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Tenés que ir a la tercera? Sí, tenés que ir a la tercera, pero ¿se la damos como gol? Sí. Sí, sí, doble poste. Atención. Esperá. Momento. Vamos a decir una cosa. Si entra de lleno la pelotita del pato, chau. No, si entra de lleno la pelota, gana el pato y responde la difícil. Y si no, responde la difícil. Con la mano. Y si no, tiramos el reglamento y le preguntamos difícil de ver, se terminó el pato. Vamos por ahí. Ahí está, señor. Ganó otra pelota. Ganó Denny, ¿eh? Momento, momento. Deme la pelotita porque acá tenemos un dilema. Ganó él. Pregunta fácil. Estapan 1 a 3, que es con el debut. El debut dentro, fuera, al costado. Detrás del arco. Y lamentablemente, le tocó la dura, don pato. Y la fácil sería. ¿Qué es lo que recordás con más cariño de tu primer partido en primera, Denny? Mi señora, dice vos. No, entrar a la cancha de raci y ver tanta gente y acordarse de todo lo que habíamos pasado y estar presente en el DEU. Así que eso fue lo marino. Muy bien. Me gustó. ¿Le haces la bola, última pregunta? Esa es la difícil. Ahí lo tiene Denny, a patito en el arco. ¿Debultaste antes en la cancha o afuera de la cancha? ¿Dónde debutaste antes? Afuera, afuera. Afuera de la cancha. ¿Alguna repregunta que se nos ocurra? ¿A qué edad, por ejemplo? Sí, me da nada. 17. ¡Bien! Muy bien, muy bien. ¿Vamos a hacer una más? Sí. Ay, qué lindo. Vamos a ver. Tengo tantas preguntas. Vamos a una más. Sin juego, quiero. Quimpa primero. Ven, dale. Uy, ya, uy, ya. Le agarró la mano. Está inclinado, está inclinado. Dame la otra pelotita. ¿Quieres escribir para la derecha? ¿Chicas quieren probar ustedes o no? ¿Con taco y taco? Vale, sí. Pero yo jugaría uno con la mano. Venga, déme esa acá. Vengan, vengan. Vengan. Con la mano, juega. A ver si tienen puntariaco también con la mano. Porque si no parece que ellos nos van para que quedemos también nosotros. Tomá. ¡Uy! Ahí va Gustavo, porque si no parece que nos... Nosotros no... Por la televisión pública. Ahora la empuja a la extra. ¡Uy! Qué lástima. Se quita. Muy bien. Se quita. Venita, se quita. Venita, se quita. Muy bien. Si la empuja a la mujer no tenemos que matar. Guarda con los blitznets. Salimos corriendo para que nada. Con la mano, con la mano. Con el pie, con el pie. Cuidado de una cara, chicos. Cuidado de la señora del kiosco. No, 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 no. ¡Uy, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no quiero matar! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios y la Virgen! Bueno, ahí va Vana. ¡Vamos, Vana, vos! ¡Va, Vana, Vana, Vana! ¡Uy, se sacó el grande competidor! ¡Qué... No, no te van a la partida. ¡Qué competitiva que sos! El patito y patita. ¡Uy! Increíble. Señoras y señores, nos vamos a ir a un pequeño corte. No te muevas de ahí. Nos queda la acción espectacular de Diego en Checheña. Nos vamos para el piso, seguid disfrutando. Nosotros seguimos jugando. Mientras bate el corte, seguimos jugando. No te muevas, enseguida viene la gran despo. ¡Dale, dale, dale! Bueno, lo que decimos prometido desde las 7, que es lo que vos no viro, pero ya va a venir. ¡Uy! 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 ¡Uy!